Hola amigos, les habla Merlin. Hoy vamos a conocer cómo podemos utilizar la herramienta Canva. Una herramienta en la cual nos brinda presentaciones o videos de una manera diferente, dinámica, con un diseño y con una presentación completamente opuesta a lo que es Powerpoint. Aquí tenemos presentación, póster, video. Vamos a darle clic a presentación porque es similar a Powerpoint. Nos ofreció un panel de presentaciones, como les decía, tiene una similitud a Powerpoint. Una vez que ya hayamos ingresado a Canva, esta es una herramienta completamente gratuita, es en línea. También podemos utilizar plantillas que ya están creadas o una plantilla en blanco. En este caso tenemos una presentación en blanco, pero si el usuario desea ya una que esté elaborada, también lo puede realizar. Tenemos aquí este panel en la cual vamos a elegir una plantilla. Tenemos aquí una plantilla ya diseñada. Podemos aquí cambiarle el tema principal. El tema principal podemos cambiarle también el color. El color como lo deseen. Muy bien, vamos a crear una nueva plantilla o una nueva página referente a la que ya estamos trabajando. Muy bien, vamos a elegir otra plantilla. Aquí también podemos modificar este texto. Podemos ubicarle otro texto, otra presentación, dependiendo, ya les digo, de la asignatura que estamos observando. ¿Sí? Vamos a ubicar el tipo de imagen que deseamos para nuestra presentación. Aquí tenemos otra imagen, la vamos a minimizar, ahí a ubicar, dependiendo de la presentación que desea. Vamos a girarla, vamos a ampliarla, como pueden ver, todas estas herramientas, todos estos tips, nosotros los podemos cambiar. Vamos a añadir una nueva plantilla, vamos a insertar, 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 otra plantilla. Como la tenemos aquí. Esta presentación de Canva, pues, se pueden cambiar textos, se pueden cambiar imágenes, ¿sí? Es muy similar a PowerPoint, ofrece, pues, un panel de presentaciones, son ilustraciones y presentaciones. También podemos insertar videos, que ya están predeterminados, videos, lo cuales solamente vamos a arrastrar. Como pueden ver, como nos han quedado las presentaciones. Luego, podemos también ubicarle algún tipo de animación, como lo desee el usuario. Pueden ver aquí, cambiamos la presentación, cambiamos, vamos a cambiarle el texto, ¿sí? Vamos a cambiarle el texto, vamos a borrarle aquí esta opción que tenemos, que no la deseamos. Todo podemos modificar. También aquí, vamos a cambiar o modificar el fondo. Acá también podemos hacer lo mismo, podemos hacer lo mismo, podemos minimizar la imagen, como desea. Recordemos que esta es una presentación, pues, dinámica, es sofisticada, brinda muchísimas alternativas para las personas. Y nos dan, nos presenta mejor dinamismo para nuestras presentaciones. Entonces, una alternativa que tenemos, para ya no volver a utilizar, Powerpoint. Pueden ver ustedes cada uno de los cambios que podemos obtener. Ahora sí, ya tenemos la presentación, ahora la vamos a observar en pantalla completa. Gracias. 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 Gracias.